Como se podrá observar en estos momentos ya no es tanta la altura que alcanza el río a comparación de ayer pues la fuerte tromba que azotó la capital poblana sin embargo Protección Civil ha recomendado reportar de manera inmediata cualquier afectación para que así puedan acudir y ayudar a las personas.